El siempre polémico Diego Armando Maradona ya vio acción como entrenador de un equipo de segunda división de fútbol mexicano. En el primer partido en el banquillo de los dorados de Sinaloa, su 11 ganó por Coreada, pero no corrió la misma suerte en el segundo. El argentino, fiel a su estilo fuera de las canchas, no se anduvo con peros en la lengua criticando el resultado y aseguró que presentará una queja ante la FIFA por el arbitraje de ese encuentro. Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, nos ofrece más detalles de esta nueva cruzada del Vive el Oro. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar a darle la mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si es así, será difícil ganarle a los dorados de Sinaloa, asegura Diego Armando Maradona. Llega a un equipo de trayectoria, pero que hoy se encuentra en segunda división y lucha por el ascenso. Traen a Diego para atrasar las estrategias de un equipo necesitado de nuevos aires, aunque analistas del deporte se mantienen escépticos. No ha ganado un título, solo un ascenso registra en su hoja de vida como entrenador. Yo creo que el tema con Maradona es que no es un buen estratega y tampoco es un buen entrenador, es un gran motivador. Como entrenador debutó hace más de 20 años, desde Sudamérica hacia el Medio Oriente y ahora en Norteamérica. El ex seleccionador argentino es polémico por sus decisiones de vida, drogas, excesos y espectáculos ante los medios. Un show completo que posiblemente levante taquilla, quién sabe si puntos. El Pelusa llega a Sinaloa, una ciudad marcada por la violencia y el narcotráfico, tierra del capo Chapo Guzmán y uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Pero dependiendo de cuál sea su comportamiento como técnico, de lo que él aporte en la cancha y de cuál sea su comportamiento afuera, si corrige muchas otras cosas y ya no lo vemos caer en esos excesos, creo que esto puede terminar siendo positivo no solo para el fútbol, sino particularmente para Culiacán, para su imagen en México y en el mundo. Últimamente Maradona es una persona y las personas estamos llenas de contradicciones. Entonces eso no le quita lo buen futbolista que fue, pero tampoco podemos dejar de lado que ha caído en muchos problemas, ha golpeado mujeres, tiene problemas con las drogas, tiene problemas con la autoridad, evade impuestos. O sea, no creo que sea el ejemplo que todo el mundo quiere que sea y no tiene por qué serlo. Y cuando yo tomaba, tomaba, era para atrás, era un paso para atrás y lo que tiene que hacer el fútbol es ir para atrás. Le haría muy bien a él que aprovechara esta oportunidad de demostrar que también es capaz de ser un buen director técnico y le haría muy bien al fútbol mexicano que Maradona se consolidara como técnico, que fuera México la tierra del fútbol en donde él pudiera ser confirmado como un buen director técnico. Diego Armando Maradona recalcó que antes de llegar a Dorados tuvo varias opciones de trabajo como entrenador en el fútbol argentino y que también le propusieron hacerse cargo de la selección de Bolivia y la de Venezuela, pero rechazó todas las ofertas. Además, terminó inclinándose por el equipo de Sinaloa porque puede deducirse, el pibe de oro desea seguir vinculado al fútbol. Volver al banquillo de una selección nacional será quizás una alternativa que contemplará en el futuro. Diego Armando Maradona llegó a México luego de asegurar que este país que hoy lo acoge no merece ser sede compartida del Mundial de Fútbol en 2026. A Canadá lo mandó a practicar esquí y de Estados Unidos se burló, afirmando que querían cambiar las reglas del juego para aplicar cuatro tiempos de 25 minutos cada uno, haciendo una clara alusión al fútbol americano. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.